Continuamos con el movimiento de una carga, de una partícula que tiene cierta carga y cierta masa, cuando está en un lugar donde hay un campo magnético uniforme. En el video anterior ya vimos varias cosas, ya vimos que esta partícula pues va a tener una componente de la velocidad, bueno esto está alineado en el eje Z, entonces esta sería la componente Z de la velocidad. Y esta componente no se ve afectada por el campo magnético, pero las otras dos componentes que puedo agrupar en una componente transversal, que incluye a las componentes X y Y, pues estas si se ven afectadas, y en el plano XY la partícula se mueve en círculos. En el video anterior ya sacamos estas ecuaciones, son dos ecuaciones diferenciales acopladas, la aceleración en X o VX punto es omega por VY y omega es la frecuencia de ciclotron que era Q por V campo magnético sobre M, y además la aceleración en Y era menos omega por VX. Estas dos ecuaciones diferenciales acopladas se pueden resolver de diferentes formas, y estamos haciendo un repaso de nuestro libro de texto, así que vamos a seguir la forma en la que lo resuelven, que es utilizando números complejos. Entonces vamos a hacer pues un truco digamos, estas dos velocidades VX y Y no son números complejos, pero vamos a escribirlos como si lo fueran, como si fueran las componentes de un número que vamos a llamar eta, esta letra griega, y vamos a suponer que en el plano complejo, pues esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, este es el origen, y pues nuestra letra eta está formada por una parte real, que la vamos a poner como VX más I por la componente VY, esta sería la parte imaginaria, de manera que este de aquí es VY, digo VX, y este de acá es la componente VY. Definido así como si fuera un número complejo, nos va a ayudar a resolver el problema, recordamos que la Y pues es menos 1, la raíz de esto, y pues ahora si yo tengo por ejemplo eta punto, pues eta punto sería VX punto más I por VY punto, y aquí es donde se ve que nos sirve este truco, para expresar nuestro problema que queremos resolver, porque VX punto era Omega por VY, y VY punto es menos, lo voy a poner acá, Omega por VX, entonces lo puedo expresar factorizando el I Omega, como menos I, bueno lo voy a poner abajo, eta punto es menos I por Omega, VX más I por VY, de esta manera queda prácticamente igual, menos I por I, pues me va a quedar este mismo término de acá, y bueno otra forma de ponerlo, es reconocer que aquí nuevamente tenemos eta, esto de acá es eta, de manera que eta punto, es menos I por Omega por eta, esta es una ecuación diferencial, lo que hicimos fue pasar, de dos ecuaciones diferenciales acopladas, a una sola ecuación diferencial, que tiene una forma sencilla, que ya podemos reconocer, en general se ve como esto, de U en de T por ejemplo, es igual a una constante por U, otra forma de ponerlo, es con la notación que estamos usando, U punto, es igual a una constante por U, cuando tenemos algo así, que es justo lo que tenemos acá, pues la solución general, de esta ecuación diferencial, es una constante por E, a la K, esta misma K, por T, esta es el tipo de función, que cumple con esto, bueno, si aplicamos eso entonces, a la ecuación diferencial, que tenemos acá, sobre eta, pues decimos que eta, es una constante por E, a la constante que está acá, que es menos I por Omega, por T, bueno entonces, matemáticamente, la solución para la velocidad, en este caso que estamos estudiando, pues ya está completa, ahora pues hace falta, la interpretación física, para la interpretación física, vamos a comprobar, que lo que habíamos visto antes, que lo vimos en el video anterior, y de manera digamos, un poco más cualitativa, que se mueve en una hélice, esta partícula, porque está dando vueltas, en el plano XY, mientras que sube, en el eje Z, eso también está incluido, en esta expresión, que utilizamos apenas, que incluye las velocidades, y que usamos para, para desacoplar, las ecuaciones, de las velocidades, utilizaremos, la fórmula de Euler, esta fórmula de Euler, nos sirve, porque nos permite, pues mostrar, al número complejo, E, a la I theta, como un punto, que está, en el círculo unitario, digamos aquí, es un círculo, de radio 1, theta, corresponde, a el ángulo, dentro de este círculo, y coseno, y seno, serían, las componentes, de aquí a acá, es coseno de theta, y de acá a acá, es seno de theta, entonces, aquí estoy poniendo, en este plano complejo, a este punto, como en coordenadas polares, para eso me sirve, la fórmula de Euler, y bueno, esto también, ya nos indica, que, esto corresponde también, a un movimiento, en círculos, este número, este número complejo, eta, como se vería, en el caso, del número complejo eta, pues, la a, es la que incluye, la información, por ejemplo, del radio, aquí lo voy a llamar, a por e, a la i delta, el radio, ya no tiene por qué, ser el radio 1, sino que es un radio, a minúscula, voy a llamar, delta, a este ángulo, y a partir de aquí, el número eta, pues puede ser, cualquier otro punto, dentro de este círculo, por ejemplo, aquí o acá, vamos a ponerlo por acá, este es el punto, que corresponde, al número eta, que es ea, por e a la menos i omega t, ¿a qué se refiere esto? pues, a que tal vez este es mi punto inicial, y después de un cierto tiempo t, que corresponde con este ángulo, que es omega por t, este ángulo de aquí, me mide el tiempo que ha pasado, desde que empecé aquí, hasta que ahora la partícula está acá, y entonces eta, me está marcando, cómo va moviéndose, a través de este círculo unitario, bueno, de este círculo de radio A, nuestra partícula, ¿no? se mueve en sentido horario, porque de esa manera, coincide con todas las direcciones, del producto cruz, de B, cruz, campo magnético, ¿no? ustedes lo pueden comprobar, viendo la regla de la mano derecha, entonces, también aquí, podemos añadirle, el movimiento en z, ¿no? en z, pues, lo único que hay que ver, es que la velocidad es constante, así que, utilizamos la cinemática, en z, simplemente es, la componente en z, va a ser, la posición inicial, más la velocidad inicial, que siempre va a ser la misma, por el tiempo, y para completar, pues, tendríamos que también conocer, cómo se comportan, las coordenadas x y y, que van a ser coordenadas, dentro de un círculo, pero vamos a terminarlo, a partir de, este número eta, que es, bx, más y por by, y que también es esto, nosotros, podemos repetir, el truquito que usamos, y ahora vamos a usar, otra letra griega, que es la letra g, y va a ser, x, más y por y, si comparamos, las dos, pues podemos ver, que eta, es, y punto, si derivo esto, obtengo esto, o al revés, que y, es la integral, de eta, y de hecho, si meto esta integral, vamos a obtener, la parte final, digamos, vamos a integrar esto, sustituyo la eta, es, a por e a la menos y, omega t, por dt, y esto, y, que es x más y por y, si integro esto, pues nada más me queda, y por a, sobre omega, que es la que faltaba, y luego, por e a la menos y, omega t, más una constante, esta constante, se refiere, a las coordenadas, del centro del círculo, de hecho, la podemos llamar, en general, x mayúscula, más y, por y mayúscula, simplemente, para hacer una distinción, que no se confundan con estas, y bueno, esas serían las coordenadas, de este centro, pero siempre, lo podemos definir, como que está en el origen, así que, lo podemos despreciar, y ahora, me quedaría, x más y por y, es igual a, esta constante, pero esta constante, la vamos a llamar c, para abreviar, por e a la menos y, omega t, y, si en t, igual a cero, empezamos a medir, pues eso correspondería, a, la posición inicial, en x, la posición inicial, en y, t igual a cero, hace que esto, esta exponencial, se vuelva a uno, así que, ya tengo, cuánto vale, la constante c, está relacionada, con la posición inicial, y para terminar, pues vamos a, hacer una conclusión, dibujo otra vez, mi plano, aquí es, donde se está moviendo, en círculos, la partícula, este es el eje x, este es el eje y, mi posición inicial, es esta, podría ser, por aquí, esto corresponde, a x y y cero, o lo puedo poner, en términos de un número complejo, simplemente, como ya lo vimos, para visualizar, y para desacoplar, las ecuaciones, esta partícula, se va a mover, en sentido horario, y después de un cierto tiempo, pues tal vez está, por aquí, digamos, aquí está, en el tiempo t, es un, número, y esta es la posición, x y, y el ángulo, que hay, el ángulo que ha recorrido, pues es, nuevamente, omega por t, con esto, ya tenemos, entonces, la descripción, del movimiento, de una partícula, que en el plano x y, se mueven círculos, y en el eje z, va avanzando, para generar, una hélice, pues, eso es todo, y aquí está, cuco,